En julio de 1928, la aviadora estadounidense Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en cruzar el océano Atlántico a bordo de un avión, una travesía increíble. Karime López nos cuenta cómo fue que se interesó en la aviación, cómo logró romper varios récords mundiales y el misterio que envuelve su vida. Vamos a ver lo que nos preparó. El 24 de julio de 1897 nació la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Siendo una niña, asistió a una feria estatal en Iowa donde vio por primera vez un aeroplano. Años después tomó clases de aviación y se compró una nave amarilla de segunda mano con dos grupos de alas mejor conocido como biplano, un equipo fabricado por la compañía aeronáutica Keener. Amelia consiguió su primer récord a bordo de esta nave al ser la primera mujer en volar a 14.000 pies de altura. En 1928, el publicista George Putnam, quien años después se convirtió en su esposo, le ofreció cruzar el océano Atlántico. Amelia aceptó y viajó como tripulante desde Canadá hasta el Reino Unido, acompañada de otros dos hombres a bordo de un avión trimotor llamado Amistad y con el que el 18 de julio de 1928 se convirtió en la primera mujer en atravesar el océano Atlántico. Cuatro años más tarde repitió la hazaña. Viajó completamente sola en un monoplano altamente resistente para la complejidad de vuelo que él esperaba. 14 horas y 56 minutos después aterrizó en Irlanda. El mundo la ovacionó. Era la primera mujer en cruzar dos veces el Atlántico, una de ellas en solitario, en un viaje sin escalas y en el menor tiempo del que se tenía registro. Finalmente Amelia preparó su último gran viaje, la vuelta al mundo sobre la línea ecuatorial. Para este trayecto recibió la asistencia del capitán Fred Noonan. Ambos se basaron en la alineación de las estrellas para trazar su ruta y usaron un radiofaro experimental para navegar vía aérea. El vuelo comenzó en Los Ángeles. De ahí viajaron a Miami, bajaron a Puerto Rico y recorrieron el mundo de este a oeste, pasando por África, Pakistán, la India, Singapur hasta Nueva Guinea. Lo lograron en un avión Electra, un transporte ligero bimotor al que se le hicieron modificaciones como añadirle un depósito de combustible. Habían recorrido más de 30.000 kilómetros y les faltaban menos de 15.000 para terminar. El 2 de julio salieron hacia la isla de Holland, una pequeña superficie en medio del océano Pacífico. Unas horas después la aviadora envió una transmisión diciendo que no podían encontrar la isla y que tenía poco combustible. Amelia nunca aterrizó. El presidente Roosevelt ordenó su búsqueda, sin embargo, no tuvieron éxito y durante años su esposo también organizó misiones de rescate, pero tampoco consiguió encontrarlos. Existen varias teorías en torno a su desaparición. Algunos creen que Amelia se estrelló y otros creen que sobrevivió porque aterrizó en alguna isla cercana, pero ninguna teoría ha sido confirmada. Recientemente, algunas organizaciones llevaron perros entrenados a las islas para tratar de localizar sus restos. Incluso usaron detectores de metal que funcionan en el agua. Todavía se desconoce el paradero de Amelia Earhart, una aviadora que rompió récords desde temprana edad y fue reconocida por ser la primera mujer y persona en tratar de volar el mundo sobre la línea ecuatorial. Para Fractal, Karime López.